Se que guardas dentro mucho de mi Pero no comprendo, estoy sin ti Deja que nos amemos, no lo podemos ocultar Ni evitar, no fijas más Vives en mi mundo musical Eres lo profundo de mi canción Quiero que vuelvas a mí Si no regresas perderé la razón Y no quiero conformarme con decir ¿Qué más da? Cantaré para ti ¿Y dónde fui? Ahora estoy perdido ¿Qué más da? Cantaré para ti Escúchame, ya no puedo más Mi camino es largo, sin final Y las noches tristes, si no están No hay manera alguna, para burlar a la soledad La verdad, no puedo conformarme con decir ¿Qué más da? Cantaré para ti Me equivoqué, estoy arrepentido Oh, cantaré, cantaré para ti Escúchame, te quiero para mí Oh, cantaré, cantaré para ti 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 Oh, cantaré, cantaré para ti